¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros los ciudadanos para resolver el problema de la inseguridad en las redes sociales que están apareciendo en la pantalla? Hoy, en este primer programa, nos enorgullece tener con nosotros a un ciudadano de muchas batallas, Héctor Lario Santillán, presidente del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad. Esta es una red de organizaciones de la sociedad civil que ha venido trabajando no solamente de manera coordinada, sino muy profesional para poder darle los elementos necesarios a los ciudadanos de muchas ciudades del país para poder resolver este problema. Mi querido Héctor, bienvenido a nuestro programa y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación y realmente creo que este esfuerzo ciudadano necesitamos hacerlo y más que nunca todos los que poblamos este gran país. Pues para entrar en discusión, mi querido Héctor, me gustaría preguntarte, ¿qué significa para ti ser un buen ciudadano? Bueno, definitivamente es que los ciudadanos necesitamos involucrarnos en los problemas que nos atañen dentro del entorno donde nos movemos. Hoy más que nunca, lamentablemente en este tema de la inseguridad, tenemos una enorme importancia a los ciudadanos para poder participar activamente en todos aquellos problemas. Aquel ciudadano en todos los niveles de nuestra sociedad que debe participar, se tiene que organizar entre ellos mismos para tratar de proveer la seguridad en sus comunidades, tanto en las grandes ciudades como en las pequeñas comunidades. Y en estas circunstancias, hoy más que nunca, el buen ciudadano es aquel que participa activamente en la solución de estos problemas, coadyuvando con las autoridades que son las responsables de darnos la seguridad a todos los ciudadanos. Pero lamentablemente, si vale la pena decirlo, los que somos los que sufrimos los problemas de inseguridad, o sea, las víctimas, somos los ciudadanos de este país. Héctor, platícanos, esta preocupación ciudadana, ¿cómo se aterriza y refleja en la creación del observatorio? ¿Cómo nace? Esto nace en la firma del Convenio de Seguridad, Justicia y Legalidad que se firma en agosto del 2008 en el Palacio Nacional. Y en estas circunstancias, recuerda todo el público aquella frase del licenciado Alejandro Martí, donde dijo, si no pueden, renuncien, y ahí es donde se conforma el Observatorio Nacional Ciudadano. Y en estas circunstancias, el observatorio quedó prácticamente paralizado durante tres años y en el 2011 empezó a operar. Y de ahí para acá es donde hemos venido haciendo toda esta labor de generar la información, de darle seguimiento a los delitos de alto impacto, para que la ciudadanía tenga la confianza de que los ciudadanos nos podemos organizar, los ciudadanos podemos participar y producir, con las cifras oficiales, aquella información en donde se le va dando seguimiento mes con mes a estos cinco delitos de alto impacto. Una pregunta Héctor, pareciera ser que hoy en nuestro país se ha venido generalizando lo que llaman técnicamente como los delitos del orden común. Y pareciera que antes, unos años antes, atrás, estos delitos pues estaban focalizados solamente en algunas regiones del país. ¿Qué cambió en la dinámica social, en la dinámica política de este país, para que esos delitos tan sencillos como la extorsión, el secuestro, el robo a casa habitación, el robo a mano armada, sean hoy como un elemento generalizado en todas las ciudades del país? Primero, el problema fue un fenómeno lamentablemente de corrupción, en donde se fueron penetrando todo lo que eran las instituciones del gobierno. Y en estas condiciones, realmente empezamos a ver cómo la delincuencia organizada empezó a penetrar en estas instituciones y lamentablemente fue generándose en gran parte del país. Y es muy importante esta pregunta por una razón. La razón es que el 95% de los delitos que ocurren en el país corresponden al fuero común. Esto quiere decir que los responsables de atender este tipo de delitos son los gobiernos municipales y los gobiernos estatales. Pero, como habían sido penetradas las policías y las instituciones del propio gobierno, lamentablemente se fueron generalizando lo que eran estos delitos a los cuales prácticamente estamos nosotros como ciudadanos sufriendo las consecuencias. Ahora, creo Héctor, y lo hemos platicado mucho, que hay como el círculo perverso de la impunidad. Es decir, el delincuente comete el delito, el ciudadano no tiene la valentía de ir a denunciarlo, la autoridad, como no se ha denunciado el delito, pues seguramente no tiene la capacidad para ir a corretearlo. Y finalmente, eso lo que significa es que las cifras oficiales no están reflejando la realidad de lo que realmente estamos viviendo. Tú mencionabas ahorita de la importancia de un primer paso, de construir indicadores que permitan reflejar con toda claridad cuál es el trabajo que está llevando a cabo para atender este problema. Claro, vale la pena que el público y todos los ciudadanos de este país sepan cómo se conformaron el seguimiento de estos delitos de alto impacto. En el observatorio se hizo una encuesta entre la ciudadanía en todos los niveles para saber cuáles son los delitos que más les afectaban y que más les afectaban en su patrimonio y en su familia. Y en estas condiciones llegamos a cinco delitos, que son los que realmente hemos perseguido permanentemente desde el punto de vista de supervisión para saber si estamos teniendo avances o retrocesos. Este es el homicidio, el secuestro, la extorsión, el robo a casas, habitación y a negocios y, por supuesto, el robo de vehículos, que es una herramienta que utilizan los delincuentes en donde previamente se lo han robado a un ciudadano y lo utilizan para cometer sus delitos. Estos cinco delitos realmente son los que les hemos estado dando seguimiento a través de los indicadores que nosotros hemos conformado. Pero, ¿qué nos falta? Nos falta la participación de la ciudadanía para que en un canal confiable de comunicación con las autoridades, emitan esta denuncia anónima cuando ellos vean alguna anomalía, diga, en su casa, cerca de su casa o en alguna conformación del entorno en donde ellos se están moviendo. Esto es lo que ha permitido, en muchos de los casos, capturar a delincuentes que estaban actuando en la impunidad. Y en estas condiciones, los ciudadanos jugamos un papel fundamental para poder definitivamente erradicar este problema de la inseguridad. Y hay un fenómeno interesante que se comentaba, en donde realmente este nuevo gobierno ha dividido en cinco regiones al país y estas cinco regiones están ya supervisando mes con mes aquellos delitos de alto impacto que están ocurriendo con involucrando a la propia gubernatura de estos estados que forman las cinco regiones para que ellos vayan respondiendo con un objetivo común que es abatir el grado de delincuencia que tenemos en México. Entonces, esto lo que significa, mi querido Héctor, es que el primer paso ha sido recopilar esta información. Así es. Y a partir de esta información, tener con mucha claridad cuál es la dimensión del problema al que nos estamos enfrentando. Y entiendo que lo que están haciendo ustedes es invitando a los ciudadanos para que son los que tienen la información estratégica de cómo se está llevando a cabo ese problema en la comunidad, en sus localidades, y que esa información sea útil para poder dirigir de manera muy clara cuál es la estrategia para resolver los problemas comunes que tienen esas pequeñas comunidades. Así es. Bueno, creo que aquí también lo relevante, y ahorita regresaremos al regreso del corte, que nos platiques qué es lo que pueden hacer los ciudadanos de muchas partes de la República que nos están viendo para poder participar con los observatorios de cada una de sus localidades. Cómo no. Los invitamos para que nos sigan viendo en las redes sociales, que nos contesten la pregunta qué es lo que debemos hacer los ciudadanos para resolver el tema de la inseguridad. Vamos a un corte y regresamos.